Muy buenos días, Amado Aguiles es Pan Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 7 de abril y seguimos en el libro de Éxodo. Hoy nos toca leer el capítulo 2, versículos 1 al 10. El título del devocional de hoy es Los planes de nuestro Dios soberano no se pueden frustrar. Los propósitos de nuestro Dios soberano no se pueden frustrar. Vamos a ver el nacimiento de Moisés. Veremos que interesantemente hay muchas semejanzas entre el nacimiento de Moisés y el nacimiento del Mesías Jesucristo. Dice la palabra de Dios empezando en el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio ella el arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Vemos el plan soberano de Dios en todo. En el pasaje de ella vimos que el Faraón hace un decreto de que todos los bebés masculinos nacidos a las judías van a ser matados. Entonces Moisés ya tenía hermanos y hermanas. Aarón ya era mayor que Moisés. Miriam, la hermana de Moisés, ya era grande y es la que se fija en su hermanito que va flotando por el río. Ahora después del decreto del Faraón, le nace este niño a la mamá de Moisés y sabe que si la descubren a ella con este bebé, que lo puede matar al bebé y también ella se puede meter en graves problemas. Así que ella, triste, pero con esa esperanza de que Dios de alguna manera va a salvar a su hijo, le prepara, como dice aquí, un canasto para que el niño esté bien. Y su deseo es que lo descubran y que lo salven, que no lo maten. Entonces ella manda Moisés flotando sobre el río Nilo, que es el río sagrado de los egipcios, y dice la palabra en el versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vemos la mano soberana de Dios sobre todo aspecto que encontramos en este pasaje. Dios trae a la hija del Faraón, le toca su corazón, le duele el alma cuando ve a este niño obreo llorando y en vez de matarlo, dice, no, lo tenemos que salvar. Justo en ese entonces llega la hermana de Moisés y dice, oh, te voy a llamar a una nodriza de las hebreas y ella lo puede criar. Y la hija del Faraón dice, ve, traen a la mamá de Moisés y dice, la hija del Faraón, yo te lo pagaré. Entonces Moisés puede crecer en su hogar con sus padres, aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo acerca de su Dios, siendo educado por sus propios padres, recibiendo la paga de la hija del Faraón que lo desea cuidar. Y ya cuando crece lo suficiente, su mamá de Moisés lo trae y luego llevan a Moisés, que es hebreo de nacimiento, al palacio del Faraón y lo crían como príncipe de Egipto. Wow. Vemos la fe del mamá de Moisés, pero también vemos la soberanía de Dios, que él está decidido a salvar a su pueblo de la esclavitud y pase lo que pase, aún el decreto del hombre más poderoso del mundo, el Faraón, no puede frustrar los planes de Dios. Faraón decide matar a los hijos de los hebreos y Dios los salva. Vemos algo parecido en la vida de Jesús, ¿no? De que Jesús tiene que huir a Egipto. Y vemos entonces cómo se cumple la profecía de Egipto, llamé a mi hijo, sí, a Moisés como un salvador de los judíos que lo salvó de la esclavitud física en Egipto, pero que luego en el Nuevo Testamento vendría el verdadero hijo de Dios, no el hijo del Faraón, sino el hijo de Dios, que llegó a salvar al mundo entero de la esclavitud, al pecado, la muerte y la corrupción. Entonces Jesús también va a Egipto junto con su padre José, su madre María, huyendo, ¿qué? Desde el decreto de Herodes que quiere matar a todos los niños judíos. Y Dios los salva. Dios los lleva a Egipto y cuando luego muere Herodes regresa. A Jerusalén regresa a Israel, a luego crecer y llegar a ser el salvador, el Mesías. Jesucristo es el verdadero Moisés y no solamente nos salva de la esclavitud de Egipto, sino que nos salva del pecado y la muerte. Vemos todas las semejanzas entre Moisés y Jesús. Moisés que subió al monte Sinaía a recibir la ley de Dios. Y Jesús que es el cumplimiento de toda esa ley y los profetas. Moisés que sube y tiene un encuentro íntimo con Dios y luego baja con su rostro resplandeciente. Y Jesús que sube con sus discípulos al monte de la transfiguración. Y ahí se confirma que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Que Moisés llega junto con Elías y dice, apuntan hacia Jesús. Él es el cumplimiento de todas estas profecías. Moisés que llevó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y Jesús que estuvo 40 días en el desierto sufriendo, pero venciendo la tentación en fe. No como el pueblo de Israel. Jesús es el verdadero y mejor Moisés. Jesús es el verdadero y mejor Israel. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Cómo Dios salva a Jesús el Mesías. Como lo hizo aquí, también en el libro de Éxodo, con Moisés, el que rescataría a Israel de la esclavitud. Hermanos, hermanas, podemos saber que este Dios que salvó a Moisés, este Dios, igual, guardó a Jesús, es el mismo Dios vivo, todopoderoso, soberano y sabio, que obra en nuestras vidas. Este Dios es nuestro Dios y Él nos cuida. Ningún plan suyo se puede frustrar. Ninguna pandemia global, ninguna enfermedad, ninguna necesidad nuestra puede impedir el cumplimiento de su propósito perfecto en nuestras vidas. Es que oremos para empezar el día de hoy dándole las gracias a Dios por su soberanía, por su amor, por su gracia, por su protección. Y oremos que Dios nos dé más fe y confianza, que podamos confiar plenamente en su soberanía, en sus planes perfectos. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Que los bendiga, amada iglesia es para Antioquía.